Hay demasiadas cosas y no me gusta para comprarlo todo. Pero eso no es problema, ¿de qué te preocupas? Porque aquí te dan mini cuotas, tienes planes de crédito y además tienes la cuota canguro. ¿Cuota canguro? Sí, o sea, compras tus artículos ahorita en el Hot Weekend de la Curaçao y empezás a pagar hasta mayo. Ah, entonces sí, vamos a comprar. Vamos a ver qué más encontramos.